Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Usted me bloqueó en Facebook y ahora vas a morir. Giro Otracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a Esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, el podcast favorito de todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión, estos últimos capítulos de agosto para acá, los hemos estado dedicando a hablar de las actividades de la gira ultracinema. Y bueno, no solo hemos platicado con los directores participantes, sino también con los gestores culturales que han sumado esfuerzos con nosotros. Y pues tenemos una invitada muy, muy especial con la que vamos a platicar. Pero antes de presentarla, como les costumbre, haremos un preámbulo como de media hora. El maestro Bund y yo, que ahora las chicas, tanto Carla como Camila, pues nos tienen bastante abandonados. Han decidido dedicar sus esfuerzos a actividades que les generan fama y fortuna. Entonces no han podido venirse a cotorrer con nosotros. Pero bueno, pues el maestro Bund, como es pudiente y vive en un palacete en Montreal, pues se puede dar el lujo de escaparse. Tú no tienes corgis, tú si tuvieras, si fueras, como eres de la realeza, podrías tener corgis, pero tú lo que tienes son gatos. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, pues consternado. Entonces habría que dedicarle... Tu tía, se murió tu tía. Habría que dedicarle esta transmisión a mi tía Chabelita, pero bueno, pues que en paz descalce, ¿no? Entonces, pues estoy bien, estoy bien, medio sacado de onda, pero... Yo estoy muy preocupado por los corgis, ¿eh? Pero ahí la llevamos. Yo creo que es lo que más nos preocupa y consterna en este podcast. Porque, pues bueno, el Fauna, el Festival Fauna, pues es una de estas, de las iniciativas de... Una de tus iniciativas y pues bueno, nos preocupa lo que sucede con los animales. Entonces, pues sí, los corgis, ¿qué va a pasar con los corgis, no? Pues sí, pero bueno, mientras lo desciframos, ya decíamos, tenemos invitada a una invitada especial, Denise López, de el colectivo Pensamiento Libre. Muchísimas gracias por acompañarnos, Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, nos ven a ustedes por la invitación. Y pues aquí con lluvia y frío desde Jalapa, Veracruz. Buenísimo. Ah, Jalapa, tan querido, Jalapa, de gratos recuerdos, ¿verdad, Maestro Bunt? Así es, y pues ojalá podamos regresar en algún momento de nuestra existencia, porque sí fue una edición de Ultracinema harto, harto interesante. Memorable. Memorable, y ahí tuvimos, pues muchas creencias, y tenemos muchas creencias, ¿no? En este... Sí, sí. En Jalapa. De hecho, de hecho, pues va a haber Ultracinema en Jalapa, ¿no? Ya estamos ahí planeando. Pero de la mano de Denise y de Pensamiento Libre, Ultracinema, pues no, precisamente va a estar en Jalapa, va a estar en el estado de Veracruz, ya nos platicará a detalle. Pero antes de eso, cuéntanos, Denise, ¿qué es Pensamiento Libre? ¿A qué se dedican? ¿Por qué? ¿Por qué compartir? Bueno, ya no se dedican a compartir cine, pero ¿por qué? ¿De dónde surge la iniciativa? ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, cuéntanos. Bueno, este... Pensamiento Libre es un colectivo que ya tiene varios años, ¿no? Más de diez años, más o menos, elaborando. Es un colectivo, yo le llamo itinerante, ¿no? Porque lo conforman diferentes personas, profesionistas, gente de diferentes materias que están en diversas partes del país, ¿no? Tenemos gente en la Ciudad de México, en Querétaro, en Tabasco, aquí en Veracruz. Y entonces todos nos coordinamos con este espíritu, ¿no? De trabajar en equipo, de aportar algo, ¿no? Nuestro planeta de arena, ya saben, en esto que hemos llamado colectivo Pensamiento Libre, ¿no? Y bueno, lo del cine es como una más, ¿no? De las actividades que hacemos. Normalmente lo que organizamos son jornadas, ¿no? Jornadas de divulgación de ciencia y arte, ¿no? Y pues ahí es donde tiene cabida el cine, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Y pues nada, ¿no? Somos personas de a pie, ¿no? Ciudadanos de a pie. Que lo que queremos es tejer redes de apoyo, ¿no? Creemos que la gente tiene muchas cosas que aportar desde abajo, ¿no? Para los suyos de manera horizontal. Entonces, pues, el Pensamiento Libre tiene como esta dinámica, ¿no? Como este sentimiento de también aportar precisamente, unir, tener puentes, servir de contacto, etcétera, ¿no? Fantástico, fantástico. Y digamos, ¿de dónde surge? ¿Por qué esta... ¿Qué los une para poder juntarse y tratar de abonar en este terreno? Bueno, pues nos une precisamente yo creo que eso, ¿no? El que creemos que los ciudadanos, ¿no? Que las personas sí podemos incidir, ¿no? Ser un punto de que nosotros podamos incidir en la sociedad, digamos, ¿no? No todo tiene que ser dictado por las organizaciones, por el Estado, etcétera, ¿no? Sino que la misma población tiene este poder precisamente de decisión, de organización, sobre todo porque como conoce sus necesidades y sabe cómo llegarse a sí misma, pues entonces puede crear como nuevas cosas, ¿no? Entonces lo que nos une es ese impulso, ¿no? Ese impulso de querer abonar a otras nuevas formas de relacionarse, ¿no? Y bueno, a muchos de nosotros nos unen estos pensamientos precisamente, pues, de empatía, de solidaridad, etcétera, ¿no? Y bueno, le pusimos pensamiento libre porque muchos de nosotros somos martianos, seguidores de José Martín, y José Martín tiene muchas máximas precisamente dedicadas a la libertad, ¿no? A la cultura, al arte, y específicamente hay una que dice, este, ser cultos es la única forma de ser libres, ¿no? Y de ahí nosotros, este, lo juntamos y pusimos el pensamiento libre como nombre al colectivo, ¿no? Fantástico, fantástico. ¿Cómo ves, Maestro Bunt? Porque los ciudadanos de a pie somos los que, pues, construimos un montón de cosas, ¿no? Esa frase me llegó mucho porque igual nosotros somos una iniciativa ciudadana, somos ciudadanos de a pie, aunque el Maestro Bunt es de la realeza, pero es igual, ciudadano de a pie. Y, este, y, pues, nos decidimos un buen día a crear Ultracinema, pero, ¿cómo ves, Maestro Bunt? Pues, la verdad me parece una iniciativa bien interesante, pues, se podría decir que soy realeza, pero de a pie, este, pero, bueno, este, ¿cuáles son...? Sí, porque no tienes coche, güey. Sí, porque, no, además me aterra a conducir, entonces, pues, no, este... Ni sabes manejar, creo, pero bueno. No, sí sé, pero me da demasiado miedo, entonces, este, pues, no, yo creo que no voy a tener un auto. A mí lo que me llamó la atención es que mencionas que una de las actividades es el cine. ¿Cuáles son otras de esas actividades que ha realizado Pensamiento Libre, pues, para llegar a más ciudadanos? Sí, pues, bueno, nosotros, este, ahorita tuvimos, ya saben, ¿no?, la clásica pausa de la pandemia, pero, este, después de eso nos hemos reactivado y hemos estado llevando a cabo jornadas de divulgación de arte y ciencia y hemos estado yendo a comunidades, específicamente a escuelas en la sierra, en la zona, este, de las altas montañas de Veracruz. Este, son, ya saben, ¿no?, cinturones de pobreza, es comunidad en agua blanca, tienen muchas necesidades y donde difícilmente, ¿no?, difícilmente llega, este, vaya, actividades que tienen que ver con el arte, con la ciencia, ¿no? Y creemos que el conocimiento está como centralizado, ¿no?, todo ocurre siempre en la capital y de la capital en el centro, además, ¿no?, porque hasta las colonias periferias de las grandes ciudades tampoco acceden a este tipo de, no sé, por ponerlo en palabras, pues, ferias de libros, este, sin itinerante, pintura, etc., ¿no?, muy difícil. Entonces, sí, difíciles en las colonias periferias de la ciudad, pues, ahora imagínense, viajar tres horas, este, subiendo un cerro, pues, aún es más difícil, ¿no? Entonces, hemos ido llevando actividades ahí, este, de observación astronómica, de periodismo, este, en periodismo hicimos lo que fue un periódico y también radio comunitaria, este, también hemos llevado, este, sobre ciencia, ¿no?, este, experimentos científicos de química, de física, este, también hemos llevado, este, para que hagan fanzine, etc., ¿no?, mucho, mucho de eso, este, porque creemos que son actividades que muy difícilmente les pueden llegar a los chicos, es un apoyo también para los maestros, evidentemente, ¿no?, que dan una cara distinta, algo distinto, y, pues, a los chicos a ver, este, que pueden hacer más, ¿no?, yo creo que es como una ventana, ¿no?, llevar estas jornadas de divulgación de ciencia y arte es como una ventana de que existen muchas otras cosas, ¿no?, este, vamos con el simple ánimo de abonar, eso hay que, como me gusta siempre especificarlo un poco, este, las chavas, chavos, señoras, señoras, que vamos como parte del colectivo, vamos con un espíritu de abonar, ¿no?, de mostrarle, mira, yo hago esto, a lo mejor te puede servir, ¿no?, a lo mejor te puede gustar, etc., ¿no?, con esta cosa de que, ah, esto es lo más maravilloso del mundo y tu vida a partir de ahora va a cambiar, porque, pues, eso es mucha egolatría, ¿no?, este, hay que tratar de quitarnos un poquito este pensamiento, este, conquistador, ¿no?, que vamos allá arriba, no, 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 nada, ¿no?, solo vamos a compartir un conocimiento y además ellos nos comparten un montón de cosas que saben, ¿no?, entonces, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo en nuestras jornadas, pero también en la ciudad hemos hecho, este, enlaces con otros colectivos, ¿no?, de arte, sobre todo, y hemos llevado a cabo, bueno, ayudado a llevar a cabo presentaciones de libros, por ejemplo, ¿no?, presentaciones de danza, este, vamos a trabajar ahora con, este, ultracinema, entonces, esa es la dinámica, ¿no?, que hemos venido manejando. Creo, creo, creo que Micha se quedó, se quedó en, en pausa, en frizz, porque ya no lo veo moverse, oye, hay una, mencionas la, la, la radio comunitaria y otras, y otras, pues, otras disciplinas, digamos, me, 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 me llama la atención justamente la radio comunitaria porque pareciera que, que en particular Veracruz y Oaxaca tienen como una gran tradición de esta, de esta radio comunitaria, hablas del fanzine, estos medios, digamos, que son como, como tradicionales, me parecen muy, muy interesantes de, 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 de nombrar porque se alejan, digamos, de, de las modas, ¿no?, de la, de las modas de estas nuevas tecnologías y todo eso. ¿Tú cómo, cómo ves el futuro de estos medios que, que aparentemente, entre comillas, son como muy, muy anacrónicos, ¿no? Se dice, es que ya nadie escucha la radio, es que ya nadie compra, o, 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 consume periódicos, o, o, o cualquier impreso en todo caso, ¿no? ¿Tú cómo ves estas, estas formas de, pues, de, pues, de comunicación tan, tan importantes? ¿Cuál, cuál crees que sea el futuro? Eso me, me llama la atención bastante. Sí, claro. Bueno, yo, además de ser parte del colectivo, yo soy periodista, soy, este, editora, y, bueno, este, justamente es algo como que es el rum rum, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con los medios de comunicación? Y si hemos visto una gran transformación, ¿no? Este, todo se va prácticamente a la, la web, ¿no? A los contenidos digitales y es la gran apuesta. Pero yo creo que se nos olvida algo que no todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? Este, hablamos de, de un, aunque parezca que es mucho, en realidad hablamos de un sector de la población que sí tiene acceso a, a los medios digitales y que puede estar conectado en su teléfono inteligente o con Wi-Fi en su computadora y que entonces puede ya consumir estos nuevos, este, canales de, de comunicación. Pero eso no ocurre, este, en la sierra, ¿no? En la sierra, para empezar, no hay Wi-Fi, ¿no? El internet, este, pues es, es así como que a veces hay, a veces no hay, ¿no? El mismo teléfono, el señal, ¿no? Tú llevas tu celular, señal es muy difícilmente vas a tener, ¿no? El periódico casi no llega tampoco, ¿no? Entonces, es precisamente focalizar, ¿no? Focalizar porque lo que se trata es que las personas, en este caso, como trabajamos con escuelas, pues que las chicas y los chicos se hagan de un propio medio de comunicación, ¿no? Una forma en que ellos puedan plasmar su voz, y bueno, y no les puedes enseñar, en este caso, hacer un podcast con el celular, porque ¿cuántos tienen celular? ¿Cuántos tienen Wi-Fi? ¿Cómo lo van a subir a la plataforma? ¿Cuántos de ellos realmente están familiarizados con el uso de una computadora, etcétera, ¿no? Porque aunque son telesecundarias, resulta que o no hay Wi-Fi, o no hay laptops, o etcétera, ¿no? Ya sabemos. Entonces, pues no, de lo que se trata es de enseñarle precisamente estas herramientas que, aunque parece que están bastante pasadas de modas, en realidad, ¿no? O sea, en realidad, son herramientas que siguen siendo funcionales, porque un gran sector de nuestra población sigue en la pobreza, no solamente pobreza económica, sino pobreza social, ¿no? Pobreza tecnológica, ¿no? Entonces, es ahí donde influye, ¿no? Creo que es muy importante que las chicas y los chicos, una comunidad, ¿no? Sepa hacer precisamente su propia radio comunitaria, ¿no? Y es súper bonito ver cómo ponen las bocinas en los postes, según de tantos metros del poblado, digamos, ponen sus bocinas o en la tienda más grande, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Igual lo del fanzine, ¿no? Que ellos puedan plasmar, ¿no? Con papel, tener todo lo que ellos quieren expresar a los demás, ¿no? Y en el caso de nosotros, que hemos ido a escuelas que son nahuablantes, por ejemplo, pues precisamente fomentar, ¿no? Que no usen el español, usen su propia lengua, ¿no? O sea, ellos son los que tienen que seguir comunicándose de la manera que lo hacen tradicionalmente, Oye, eso está muy interesante porque digo, al final de cuentas, por el lado que lo planteas digamos social y económico, pues tienes toda la razón, ni modo que llegues tú bien jefe con tu súper tecnología. Les enseña así muy bonito y luego con que ellos la replican, ¿no? Y incluso pensando en términos prácticos, estoy convencido que cuando venga la hecatombe zombie, pues seguiremos, o sea, lo hemos visto, ¿no? O sea, lo único que va a sobrevivir es la radio, las ondas que están ahí y se van a ir al cuerno todos nuestros celulares y vamos a, o sea, si no tenemos una radio a la mano, si no la sabemos operar, si no recuperamos estos modos tradicionales de impresión, pues igual, ¿no? Hay un montón de cosas que no van a sobrevivir, pero bueno. Todo lo material, ¿no? Todo lo matérico, yo creo que va a sobrevivir Sí, o sea, el cine mismo, ¿no? Sí, seguramente sobrevivirán las películas en las bóvedas y no en tu discurso, ¿no? Porque, bueno, en fin, no nos pongamos No, yo soy fan de las películas Apocalípticos Luditas, ¿no? No nos pongamos luditas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, regresando un poco a esta cuestión, están haciendo una labor increíble, ¿no? De llevar un montón de actividades y culturales y a lugares donde no, pues ahora sí que no se preocupan demasiado las autoridades y eso es una labor increíble. Por eso me hace muy feliz, pues, que se hayan acercado a Ultracinema porque, pues, siempre tenemos esta, la verdad es que ya lo he dicho yo en otros capítulos del podcast, esta cuestión de organizar la gira nos ha ayudado a expandir nuestro, incluso nuestro nicho, ahora ya puedo decir que incluso nuestro nicho, como que siempre pensamos que aunque, aunque desde el principio el proyecto se planteó para bajarle dos rayitas al cine experimental más académico y más sangronzón que la gente siempre piensa ¡Ay, no! Es que eso es, eso no lo entiendo eso es para unos iniciados, ¿no? Digo, ahí hemos hecho, tratado de hacer una labor, este podcast es parte de la misma, ¿no? De que la gente vea, escuche a los directores y sepan que incluso tienen placeres culpables, ¿no? Que les gustan las telenovelas, que se revientan las series coreanas de Netflix como el maestro Boon Este, entonces, estas cosas nos ayudan muchísimo porque a llegar a otros públicos a los cuales no estamos acostumbrados platícanos un poquito esta parte del público que va a ser visitado pues por su proyecto y que va a los que les vamos a compartir las películas de esta parte de la gira para que la gente se dé una idea de dónde van a, hacia dónde está viajando el cine experimental Sí, bueno, este, nosotros vamos, este, a iniciar la, la gira este, en la zona de las altas montañas de Veracruz se va a hacer una proyección en la comunidad, este, Tepachapa que es del municipio de Soledad de Atzompan es una comunidad nuevo hablante ahí opera una telesecundaria que se llama telesecundaria José María Morelos y Pavón este, pero bueno, la conocen como Tepachapa porque es la única telesecundaria en la comunidad, ¿no? y bueno, ahí, este, el director de, de esa, este, telesecundaria justamente tiene una visión de ir sumando talleres solidarios, le llama él, ¿no? este, para ir dando otras perspectivas a los chicos de lo que se hace, ¿no? de lo que ellos pueden hacer entonces con ellos hemos trabajado ya en otras ocasiones y bueno, vamos a arrancar, este, con ellos, ahí, este, la, la jornada este, después, muy cerquita relativamente este, del otro lado de la montaña este, nos vamos a ir, este, a, a otra, este, telesecundaria este, se llama, ay, espérame se llama Zacuala se llama la telesecundaria Zacuala primero la comunidad es del mismo nombre y este está, es en el municipio de Teguipango, ¿no? también es una comunidad anahuablante este, vamos a estar ahí, este, al día siguiente, ¿no? después de ello nos vamos a, a otra, a otra comunidad este, este, ya no es Altas Montañas esta es zona rural este, que se llama Cajete es una primaria ahí vamos a trabajar con niños chiquitos, ¿no? vamos a presentarle el programa de infancias y terminando el programa de infancias vamos a hacer fansí con ellos justamente de lo que les haya llamado la, la atención de este, del, del programa que se les va a presentar, ¿no? este, y de ahí nos, tenemos programado también otra visita hacia, ay, se me olvida es un telebachillerato este, Timilco me parece que se llama el nombre son nombres un poco, este, complicados este, es zona rural también, ¿no? este, y ahí nunca hemos trabajado con prepas he de decirlo va a ser como, como un pequeño reto ahí este, les vamos a presentar este, el programa de el de cine experimental el de cine mexicano ¿no? y les vamos a presentar el de ocho cantos en Nahua son esos dos que vamos a presentarles a ellos, ¿no? y con ellos vamos a hacer, bueno, pues la dinámica, ¿no? de, de qué, de qué les pareció y hacer como la, la, este pues la plática, ¿no? de ver ellos qué, qué opinan de eso y a qué les puede llevar, ¿no? este, y bueno, ya estamos en, en pláticas este, todavía porque como recién el ciclo escolar empezó, ¿no? hace, este, semana una semana, semana y media entonces, este, es probable que todavía se unan otras tres escuelitas, ¿no? a las que llevaríamos este, este programa pero bueno, todavía está como veremos, ¿no? entonces el equipo se va a dividir, ¿no? y este, algunos nos va a tocar ir a la sierra otros acá a la zona rural pero la idea es, este es, este, llegar a, a todos estos lugares ¿no? y con el, el ánimo ese, ¿no? de, de compartir justamente por ejemplo, este, y de las condiciones que estábamos hablando anteriormente pues, eh, todas ellas son escuelas, este que subsisten, la verdad por voluntad de sus directores ¿no? de sus directores y directoras, ¿no? es, eh, sus maestros también son equipos de trabajo eh, que están muy comprometidos por llevarles a los chicos cosas, este, novedosas, ¿no? porque de lo que se trata, este es finalmente de adecuar, ¿no? a, 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 de adecuar los conocimientos, ¿no? a, a la zona, a los chicos a los intereses, etcétera, ¿no? este, vamos a ir, por ejemplo a la primaria a la que vamos a ir eh, no tienen ni siquiera luz, ¿no? ya no hablemos de internet no tienen ni luz, ¿no? entonces, este, a ese tipo de condiciones son a las que nos enfrentamos, ¿no? la primaria, por ejemplo es una primaria, este, unitaria es decir, solamente hay un profesor que atiende todos los grados, ¿no? entonces, este, pues es una de las primarias de las que tratamos precisamente de estar yendo más o menos cada dos, tres meses, ¿no? porque, este, pues les sirve a los chicos, ¿no? ver un rostro distinto y ver una dinámica distinta de, de, de trabajo, ¿no? y pues estamos súper contentos en Pensamiento Libre de haber hecho el, el click con, con ustedes, ¿no? oye, pues me, me parece fascinante ya nada más de, 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 de escuchar los públicos, pues hasta me dan ganas de ir, ¿no? de, de, de ver cuando quieras, claro para ver las reacciones de, de, de los chicos porque es un público que no, la verdad no, no tenemos tan ubicado sobre todo los, los jóvenes o sea, sí, el, el cine experimental pues ha hecho, está hecho por gente relativamente joven pero así como de secundaria y eso no y, y, y sí, 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 sí causa mucha curiosidad pues ver sus expresiones cuando esté viendo lo, lo que está pasando en pantalla pero lo que más me, 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 me emociona de saber que es un público tan, tan diverso tan joven es que, eh esperamos que entre ellos de ahí por, ¿por qué no pensar en que saldrá el siguiente gran cineasta experimental o que al menos algo se les va a despertar que ese, ese es en gran medida la, el plan de, de compartir estas películas pues donde nos inviten, ¿no? o sea llámese una, una, una galería en, donde tú me digas o una telesecundaria una primaria porque eh, sí, sí tenemos como la idea de que esto es esto, el cine es democrático ¿no? o sea en realidad el cine lo puede disfrutar cualquiera ya, o sea, tiene lo, lo han hecho aparecer un poco más eh, en particular el cine experimental insisto, como para para cierto tipo de público para cierto nivel de conocimientos pero no, no, no es cierto la verdad es que lo puedes disfrutar tanto como cual, como ver una película digo, hemos visto películas que son para toda la familia para, para cierto tipo de público eh, en particular pero igual te aburren, ¿no? igual no, igual no entiendes por qué, por qué hay tantos trucos en las tramas como para terminar que los ganan los buenos siempre ganen, ¿no? que los gringos siempre ganen y acá, bueno no necesariamente es narrativo el asunto es más bien eh, a veces no tiene pareciera que no tiene sentido pero, pero apela mucho a los sentimientos apela mucho a, 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 a a despertar tu imaginación entonces híjole por ese lado se antoja se antoja muchísimo y esperemos que que lo que los chicos lo 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 disfruten porque pues para eso para eso lo lo creamos, ¿no? y, y, y pues sí insisto estaría, estaría interesante ver ver estas reacciones ojalá, por favor tomen muchas fotos sí, claro mucha evidencia sí, porque está, está te digo de, de entrada me, me cuando se acercaron a, a nosotros nos pareció fantástico pues porque eh, eh llevar cine experimental a estos espacios a nosotros nos, nos, nos se nos escapa pues no es no, no tenemos esa eh pues esa logística y ustedes que conocen el terreno pues está para, eso ha estado maravilloso de poder juntar esfuerzos con proyectos como el suyo porque así insisto llegaremos a lugares insospechados la verdad entonces eh pues igual darte las gracias la verdad darte las gracias que te, ¿por qué por qué pensaste en cine experimental? a ver, cuéntanos ¿por qué dijiste? bueno, porque digo te pudiste haber acercado a otros festivales más renombrados más famosones que bueno en su ahorita por ejemplo nos podemos dar el lujo el privilegio de decir ultracinema ha estado en estas comunidades en estas telesecundarias en donde ni el FICUNAM ni Ambulante ni DOC-CMX ninguno de esos festivales más acá ni Guanajuato ni el que me digas ha, ha, ha estado entonces eso es un un triunfo para nosotros pero ¿por qué dijiste? pues vamos a a, a, a a que vean cine experimental bueno debo, debo confesar que ahí fue totalmente tendencioso el asunto porque a mí me gusta el cine experimental ¿no? entonces yo lo comenté con este otra compañera que somos dos las que estamos como más metidas en el rollo organizacional es que le dije oye eso está súper interesante ¿no? ¿por qué no nos lanzamos y tanto ¿no? y empezamos a investigarlos a ustedes y todo dije no sí hay que hacerlo ¿no? y porque bueno este nosotros lo que mencionas hace un momento ¿no? o sea este a lo mejor un público que está como más este que tiene más a su disposición muchas herramientas ¿no? con muchas plataformas ya ahorita de, de para ver este cine, series etcétera igual y y no, no tiene como la el tiempo la disposición de ver nuevas formas este pues narrativas básicamente ¿no? nuevas propuestas este visuales y narrativas ¿no? y este y en estos espacios por experiencia que hemos llevado este a estos espacios alejados pudiera pensarse que a lo mejor no les interese pero resulta que sí resulta que tienen este los chicos y chicas tienen mucha sensibilidad ¿no? mucha sensibilidad mucha capacidad de, de, de abstracción ¿no? este de, de mucha capacidad literaria poética incluso eso es súper bonito cómo ellos interpretan su realidad ¿no? este y lo llevan al arte entonces me pareció justamente que había podría atravesarse muy bien el que ellos vean precisamente formas distintas en que pueden narrar su día a día su historia sus sueños sus ambiciones etcétera ¿no? y creo que eso aporta mucho justamente el, el cine experimental ¿no? entonces fue ahí como la trampita de que bueno a mí me gusta y yo sé que les puede gustar vamos a aventarnos ¿no? y por eso fue que hicimos el, en enlace ¿no? y lo que tú decías hace un momento ¿no? o sea, este la, la importancia ¿no? surgió este, este puente entre nosotros y creo que de eso se trata de ir tejiendo redes de apoyo ¿no? redes en las que podamos precisamente impulsarnos unos a los otros llegar a lugares donde no es posible llegar ¿por qué? por cuestiones económicas financieras de tiempo humanas incluso ¿no? entonces, eh justamente es revalorizar ¿no? revalorizar la, la importancia de, de las redes de, de apoyo ¿no? entre, entre colectivos entre proyectos etcétera ¿no? Pues qué, qué maravilla ya, ya planearemos el próximo año tenemos un taller muy bonito que justamente nuestra nuestra, una de nuestras embajadoras en Jalapa estará para los, para los niños allá en conjunto con con los chicos del Festival Optálmica Niños ok entonces están muy cerquita el próximo año vamos a planearlo con calma y vamos a mandar a Naya Shell saludos Naya porque es un taller súper bonito es un taller de, de, de para que ellos hagan una película y el término del taller el término del taller la vean pero es una película experimental ¿no? porque talleres para, para niños hay muchos pero este es un taller para, entonces el próximo año con calma lo planeamos y estaría fantástico poder, poder compartir este taller con, con, con los niños y, y generar una, una versión desde su óptica de, de esta película entonces qué maravilla no, pues no sé maestro usted qué piensa no le dan ganas de ir a, a esto digo la verdad es que yo por ejemplo de Veracruz conozco el puerto y Jalapa el puerto y, ah no sí, conozco Tierra Blanca alguna vez fui cuando andaba de antropólogo fui a Tierra Blanca y, y, y poblados aledaños pero nada más y estos lugares ya los estuve buscando y se ven eh, interesantes pues, o sea la, la geografía veracruzana es muy, muy bueno, conozco Alvarado es cierto conozco Alvarado comí deliciosísimo ahí pero hay estas partes más elevadas que también tienen una vegetación y una, una, unos climas bastante peculiares y, este y pues se antojan ¿no? se antojan no sé ¿cómo ves Antonio? eh, la, la, la verdad es que sí yo, yo también yo, yo sí conozco nada más Jalapa y el puerto entonces pues sí dan ganas de ir y además eh, pues seguido me, 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 me me llevaban café de, de la región entonces pues cómo no hay que estar allí aunque he de confesar que mi uno de mis lemas de vida es dejar que los niños se alejen de mí pero pero sin duda es bien interesante saber cuál es cuál podría ser la reacción de estos públicos ante un cine que pues pues como como lo hemos dicho no es un cine convencional o tradicional o o o un cine pues pues hegemónico ¿no? Entonces sí sería sería muy interesante saber qué qué piensan los públicos más jóvenes más pequeños ¿no? Entonces sí la verdad se se antoja muchísimo darse una vuelta por allá No, pues cuando quieran ¿eh? Yo, yo debo confesar que no soy de Veracruz ¿eh? Este, yo soy de Villahermosa, Tabasco soy avecindada de aquí ¿no? Pero este, pero sí hay muchos lugares muy muy hermosos que que se pueden conocer y justamente uno de los privilegios personales que considero es que este proyecto me ha podido llevar a varios sitios ¿no? Que de otra forma pues la verdad sería muy difícil ¿no? Así que sí bienvenidos cuando quieran Fantástico y hablando de Villahermosa también nos has hecho favor de digamos con un proyecto allá un espacio cultural en Villahermosa para poder también mostrar el o algunos de los programas ¿no? El espacio independiente cultural Yoko Danza que también va a ser sede de Ultracinema y eso bueno pues está está fantástico gracias Denise de verdad no sabes lo feliz que estamos porque insisto o sea hay o sea si hay públicos a los que si no fuera por la colaboración de proyectos como el tuyo pues simplemente no podríamos y esto siempre siento que no solo enriquece al público que bueno pues un poquito les estamos compartiendo cine que no van a ver prácticamente en ningún otro lado sino también nuestra propia visión ¿no? Hemos aprendido muchísimo de las experiencias de personas como tú de los espacios de gestión y de colaboración de proyectos independientes que pues enriquecen de verdad a Ultracinema nosotros tenemos planeado pues la gira este año bueno pues nos hicieron el honor de darnos un pocine para poder ampliar el horizonte si teníamos ya ciertos lugares de la de donde la selección de cine experimental mexicano ha visitado pero ahora bueno si se ha incluso nos está desbordando la cantidad de lugares pero la maravilla de todo esto es eso ¿no? poder acceder a públicos que no hubiéramos imaginado esta estoy seguro que los niños se van a volver locos bueno no locos literal pero si les va a gustar lo que vean cuando les compartan la selección de cine experimental para las infancias que fue creado de alguna manera con una una gama diversa de posibilidades y ha sido no es por no es por presumir pero ha sido muy exitosa ¿no? nos la han pedido de otros lugares porque de repente pensamos que no hay yo mismo yo cuando estuve platicando con con Daniela Garrido la directora de la gira y con el equipo de programación así como que bueno ¿y de dónde sacamos películas para para chamacos ¿no? o sea si las tenemos no es que hayan sido creadas pero si las ponemos en este contexto van a ayudar a que los a que los niños pues simplemente reciban otros mensajes distintos que los que reciben de cine comercial ¿no? y eso es parte de lo que así como que ah pues claro nos cayó el 20 y pues sí por supuesto o sea simplemente hay que ponerlos en contexto un poquito y eso va a hacer que los despertar la imaginación que es lo que lo que y ahorita que comentas lo que además de ver la de ver lo que del programa van a hacer una actividad complementaria eso está maravilloso para tú que eres la primera vez que nos visitas ya sabes este es un podcast test friendly vivo rodeado de chihuahueños entonces eventualmente ladran así que no pasa nada pero bueno Denise la verdad estamos súper contentos no sé maestro que es que tienes preparada tu pregunta sorpresa de todos los capítulos mi pregunta bomba no la verdad no es que como me revisan en el aeropuerto pues no me dejan pasar con cosas con explosivos con eso que acabas de regresar sí entonces pues sí por eso por eso no tengo pregunta bomba no no me gustaría saber ahora con 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 todo esta estos cambios y toda esta cuestión de este como como llamarle como este hueco quien dijo eso no me acuerdo quien dijo pero este el hueco argumental que representó este en nuestras vidas la 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 pandemia como como se ha recibido de nuevo estas actividades presenciales cuál ha sido como la la pues la reacción no de de la gente como como ha resultado esta pues renacimiento no pues la verdad es que muy buena respuesta eh comenzamos a hacer algunas actividades este ir haciendo unas algunas jornadas y pues nos escriben a la página de facebook que si nos quieren visitar estamos este como pensamiento libre mx en facebook y este y bueno y nos escriben este maestros no por eso este destaco el compromiso de de los maestros no porque son los que nos escriben oigan saben que este los invitamos a que vengan a nuestra escuela estamos ubicados aquí y allá etcétera no entonces la verdad muy buena respuesta de de los maestros por sumarnos a a sus actividades no sabemos que es toda una logística que ellos también tienen que hacer para incluirnos en su en su programa no este en las comunidades nos reciben muy bien también y y los chicos eh chicas es es maravilloso no este yo como soy periodista eh yo les imparto lo que tiene que ver este con con periódico o con la radio no entonces pues estoy en contacto con ellos y la la energía no sus preguntas eh eh como como ellos este eh responden con una lógica totalmente distinta a los que estamos todo el día en la ciudad no sus necesidades todo este rollo no hay un cariño como muy bonito no una una energía que que fluye entre entre los talleristas de la comunidad los chicos de la escuela etcétera muy bonita no y bueno y nosotros este somos un un colectivo este autogestivo 100% pues esto significa que pues este hay que pepenarle no sacar el botecito y juntar para hacer estas actividades no entonces es lo que a veces nos limita un poco quisiéramos ir a toda la escuela a la que nos invitan pero pues este vaya este eh hacemos esta labor no esta labor de convencer otras personas y por fortuna y este pues agradezco este de pasaditas y aquí alguien nos está escuchando que nos ha apoyado en alguna ocasión este pues agradezco no es esa voluntad de de las personas de decir sabes que pues yo te dono una una caja de 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 libros yo te dono hojas yo te dono plumones yo te doy para la gasolina etcétera no este es precisamente gracias a que a que las personas no lo que es el principio yo creo no las personas de a pie que se dan cuenta que sí pueden ser agentes de cambio no si realmente lo pueden ser este en su entorno inmediato no y pues pensamiento libre lo que hace es este jalar no jalarnos a todos tender los puentes y llegar a estas escuelitas pero si la verdad es que fue un como un boom no como un despertar de de la pandemia y muy bonito no esperamos que para este ciclo escolar más cosas se puedan este pues ir haciendo ¿no? Justo te iba a preguntar Denise ¿cómo le hacen? o sea que que de dónde de dónde sale porque digo nosotros lo sabemos perfectamente durante 10 años estuvimos este rezándole a San Fonca y a San con la culta y a San King se pusieron enfrente hasta que finalmente escucharon nuestros rezos pero bueno pues es una cantidad que nos ayuda pero pues siempre se necesita mucho más ¿no? porque al final de cuentas también estamos haciendo una labor que no alcanzan a cubrir las instituciones por las razones que sean ¿no? porque les da flojera porque no les interesa porque se roban el dinero por lo que tú quieras pero bueno de todas formas proyectos como el tuyo y como el nuestro estamos cubriendo espacios y temáticas que pues no no todo el mundo está como presente entonces no es que lluevan las cartas de dinero pero bueno ya nos dijiste un poquito que que ustedes sacamos el botecito igual poniendo de su bolsa claro y pues ya lo saben a nuestros amigos que nos escuchan pues que por ahí yo sé que hay varios que tienen algunos cuantos pesos si no saben en qué gastarlos pues apoyen este tipo de iniciativas porque en realidad no este pues valen muchísimo la pena sobre todo por el tipo de público que están que están apoyando y si y esa parte sí aunque yo también soy un poco como el maestro en relación a los a los chamacos sí creo que ahí es donde está el cambio o sea si incidimos en la en la niñez y en la juventud si desde el niño les enseñamos a pensar distinto a preguntarse cosas a plantearse la vida distinta podrá haber una esperanza para este planeta ¿no? en todos los sentidos pero y por eso bueno pues sí nos hace muy felices poder poner ¿por qué no? insisto ¿por qué no? sembrar la semillita de la curiosidad y aspirar a que de todo este público joven surja una persona que diga pues a mí me gusta el cine ese raro que vi cuando era niño y voy muy a dedicar a hacer esas películas aunque se muera de hambre creo que pues al final logre logre pues expresarse y por qué no triunfar ¿no? finalmente el triunfo acá es que tus películas se vean se compartan y que tengas tú la libertad de hacerlas ¿no? no es tanto que te vayas a ganar el Ariel o el lo que sea claro pero bueno pues maestro Bund su reflexión final para ir cerrando este bonito podcast pues nada más agradecerte que nos hayas dado chance de conversar contigo pues a mí me entusiasma mucho conocer este tipo de iniciativas que yo creo que nos hacen muchísima falta pues en estos tiempos en todo el mundo y como tener esta conciencia de de la comunidad ¿no? y de llevar también como actividades a distintas comunidades que no que no tienen no tienen chance de de pronto de de tenerlas tan tan a la mano y a mí me entusiasman mucho este este tipo de de iniciativas y pues pues mucho éxito muchas gracias por ser parte también de esta gira ultra cinema esperamos vernos con 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 en en algún en algún momento de nuestras vidas para tomar un un café o ya que eres de de tabasco pues un uno de esos excelentes chocolates ese cacao de ese cacao tabasqueño que es como como ya hasta hasta famoso en todo el mundo ¿no? pues pues nada muchas gracias mucho éxito y pues continuamos en un contacto y gracias maestro y pues eh denis de verdad agradecerte de todo corazón que que te hayas acercado a a nosotros y que seas el vehículo por el cual la giro ultra cinema pues va a llegar a estos lugares de los cuales nos sentimos muy muy antes que la verdad es que antes que no sé que el teatro de la ciudad de México o la no sé esos lugares así eh pues acá ultra famosos y que hay hay festivales que hacen sus actividades la verdad es que antes que esos lugares nos hacen mucho más felices que poder compartirlo en estos espacios tan tan necesarios tan importantes y y la verdad es que bueno si no tengo palabras para agradecerte que que gracias a ti a Pensamiento Libre pues ande 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 ultra cinema por allá no este entonces pues bueno no sé alguna reflexión final denis pues no este gracias a ustedes no por por este porque también es un trabajo no es un trabajo áudio que hace ultra cinemas y bueno este que bueno que pudimos confluir no ponernos de acuerdo y llevar este material justo como dice esas lugares donde muy difícilmente pues vamos a poder hacerlo solos no y la reflexión final de mi parte sería esa no apostarle a la solidaridad a juntarnos tener redes y llegar a donde menos pueden llegar las autoridades por las razones que en este podcast no vamos a tocar muchas gracias fantástico fantástico denis y pues bueno los invitamos a que estén pendientes ya saben la gira ultra cinema va a continuar de aquí hasta noviembre se cruzará eventualmente con la decimoprimera edición de ultra cinema que pues estamos planeando estamos así como como mosquitas frotándonos las manos porque va a haber un montón de actividades en un montón de lugares entonces pues estén pendientes de las actividades en las comunidades de de Veracruz van a suceder hacia el fin de este mes entonces bueno pues estén pendientes probablemente no es que no es que se pueden escapar pero pues porque no si andan por ahí cerca pues dense una vuelta para que no solo vean las películas de ultra cinema sino disfruten la experiencia de compartido de verlas con con los con los niños con los niños y jóvenes de de estos lugares y pues nos despedimos nos escuchamos en la siguiente bueno acá ya saben los tuntunes no se pueden quedar callados en el momento más inesperado los escuchamos en la siguiente seguiremos hablando sobre la giro ultracinema y ya silencio pero bueno nos escuchamos en el próximo capítulo gracias gracias nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por antonio bond carla gonzález camila perales y michael ramos saray saga ultracinema once cine experimental film footage creative comments y post internet art de la ¡Gracias!